Ahí le va con Papaco, Banda La Fantástica y Nuevo Rebeldes Eso es Los Relatos de un Guacho El 38 de la tarde volaba que aquí me se calentó Los aviones, escoltases, militares que cuidaban al viejón Los lobos, punteros de apoyo, sabe no es tan solo Firmeces a sus muchachos, siempre le han salido el toro No importaron que una camioneta blanca llegó al pueblo a su ocasión Dijeron esa ballena de costales, perera de la región Y entraron en doble rodado Y nunca pensamos que eran cabezas con negrón Y además iban armados Arribaron y al bajarse de inmediato abrimos con la discreción Van el jefe echando bala como siempre y en su blita de aparición Peleamos, buen rato aguantamos Los plebes tirando Y en la caja de una troja Luchando para pelarnos Bajarse a subirme a la doble rodado si no haya sido trozón Con un tráiler de cinta venía equipada pa' responder con tozón Llegaron volando artillados Del aire atacaron Gente y cablos reventaron Y tuvimos que jugarnos Por andar en la vagancia con su gente y también por ser capitán Es un jefe de alto mando Si no lo hay si me apoya le de brindar Estamos siempre recordando Batallas peleando Son los relatos de un guacho Yo ya me voy retirando R.C.S.